Todos sabemos que el mundo está poblado por distintas comunidades de personas que comparten rasgos y atributos físicos, así como prácticas culturales. Estas características hacen que cada una de esas comunidades se perciba distinta de otras y que esas otras comunidades identifiquen a su vez las diferencias. A estas comunidades las llamamos etnias o grupos étnicos. En el pasado, en vez de hablar de etnias, se usó el concepto de raza para definir a los diferentes grupos humanos. Esta clasificación se limitaba a observar la apariencia física y el color de piel de los individuos, y así estableció a las razas blanca o caucásica, negra o africana y amarilla o asiática como predominantes en el globo. Los naturalistas europeos que propusieron este orden consideraron que los rasgos de los blancos mostraban su superioridad, mientras que los de raza negra eran primitivos y poco atractivos. De tal manera, junto con la clasificación asumieron una jerarquía entre los grupos humanos. Como puedes observar, el concepto raza estuvo influenciado por la tradición colonialista y legitimaba a los grupos dominantes. Actualmente, la ciencia ha desacreditado la idea de la división de la humanidad en razas biológicamente determinadas, y ha establecido que los seres humanos compartimos el 99.9% de nuestro ADN. Así, el concepto de raza resulta obsoleto, pero además responde únicamente a una idea biológica del ser humano reflejada en su fenotipo, es decir, en las características genéticas observables. Cuando hablamos de etnicidad, en cambio, ese fenotipo es solamente un componente más dentro de un conjunto de características sociales y culturales compartidas en un grupo. Piensa, por ejemplo, en cosas como la lengua, la religión y espiritualidad, los rituales, los valores, la historia, la idea de un pasado común, la cultura, la organización social, el vestido o la alimentación. Todo ello y muchas características más delimitan a un grupo étnico. La etnicidad es por ello en gran medida una identidad. La identidad étnica, por su propia naturaleza, puede ser cambiante. A veces se modifica con el tiempo y el contacto con otras etnias. Otras, se altera bajo el influjo de la modernidad o se ajusta con las migraciones. Ha sido principalmente el intercambio entre grupos étnicos lo que históricamente los ha expandido, transformado e incluso ha propiciado el nacimiento de nuevas etnias. El antropólogo británico Bronislaw Malinowski menciona precisamente la importancia del intercambio cultural entre sociedades y grupos para la conformación de una identidad, pero también para la adaptación y expansión de las culturas. La etnicidad como proceso se refiere a la constitución de grupos de pertenencia diferenciados. A veces esto ocurre de manera muy natural por la lenta diferenciación de los grupos humanos. Otras veces es consecuencia de cambios más puntuales, como la migración, la formación de naciones, el establecimiento de fronteras o hasta el acto voluntario de integración a un grupo distinto. Por ejemplo, el marino español Gonzalo Guerrero naufragó en 1511 frente a las costas de Yucatán. Acogido por los mayas, aprendió la lengua, se casó con una mujer de esa etnia, tuvo hijos con ella, se hizo tatuajes y mutilaciones de acuerdo con sus prácticas culturales y alcanzó un importante nivel social como cacique. Incluso llegó a pelear contra otros españoles que pretendían invadir esas tierras. Así, Guerrero adoptó una identidad étnica maya. Este es un caso puntual, pero el constante intercambio cultural que vive la humanidad desde hace siglos ha dado como resultado la expansión del conocimiento, los idiomas, las costumbres e ideas con grandes efectos de cambio en los grupos étnicos, especialmente en la actual globalidad. Como menciona el sociólogo español Manuel Castells, la cultura global ha dado pie a un pluralismo étnico, con un sinfín de identidades que conviven a veces en constante tensión, contradicción e inestabilidad. En este entorno se advierte además una naturaleza cambiante en la identidad de los individuos contemporáneos. Piensa en los instrumentos que usas para comer. Seguramente usas un tenedor, pero probablemente también has usado palillos chinos o empleado las tortillas de maíz para llevarte la comida a la boca. Quizá hasta has hecho las tres cosas el mismo día. Esto muestra un intercambio de culturas muy apartadas geográficamente que es tal vez ya parte de tu identidad. O reflexiona en cómo te vistes para abrigarte. ¿Te has puesto un jorongo? ¿Un suéter de lana? Son prendas de diversa procedencia étnica. Estas prácticas son parte de la identidad que distingue y une a la mayoría de las personas actualmente en México. El crisol de culturas y el pluralismo étnico conforman y caracteriza nuestro presente, en el que sin embargo subsisten anticuadas ideas racistas que alteran la convivencia. En este panorama multicultural y pluriétnico, el artículo segundo de la Constitución reconoce una etnicidad mexicana sustentada originalmente en los pueblos indígenas y establece como criterio para determinar quién pertenece a esos pueblos la conciencia de su identidad, es decir, la conciencia de pertenencia a un grupo étnico. Por supuesto, en México no existen solo grupos étnicos indígenas, hay también etnicidades mestizas y de otros orígenes. En resumen, la etnicidad no está definida por un solo componente. Es una construcción de todos los símbolos, ideas, creencias y prácticas que definen a un grupo y a las personas que se identifican con él, características que dan identidad, pero que también se intercambian con las personas que nos rodean. Todos los seres humanos, en tanto nacimos y nos hemos formado en comunidades, pertenecemos a un grupo étnico, aunque no siempre estemos conscientes de ello. ¿Y tú? ¿Te has preguntado a qué grupo étnico perteneces? Si quieres saber más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!